Muy bien, donde yo pierdo el dinero, muy importante, a veces vamos a comenzar un proyecto de aportamiento y arrancamos y vemos el terreno, ese terreno lo vemos que lo tenemos ahí hace tiempo y llamamos a un primo porque estamos en Suiza o en España o en Alemania, primo, voy a comenzar a construir y automáticamente el primo va y compra el terreno, cuando va al terreno el constructor va, midió y vio lo que había que hacer e hizo un presupuesto y uno dice sí, me gusta el presupuesto y automáticamente pasamos a hacer el edificio y hacemos el edificio y nosotros lo vemos ok, como que está bien, ya como está bien, lo comenzamos a hacer publicidad de ese edificio y cuando la gente comienza a buscar, ok, los edificios que hay en venta no compras, que fue lo que pasó ahí, fue lo que pasó, que ese departamento lo hicimos en función desde el principio a lo gusto de nosotros, no tuvimos el tiempo para planificar, arrancamos en el paso uno, en el paso que debe ser el último, óigame bien, el paso uno debe ser el último, cuál sería el concepto indicado para que no perdamos dinero porque esa es la forma en que se hacía antes, la nueva forma es hacer este procedimiento al revés, ¿cómo es al revés, Calderón? De aquí, vamos a comenzar de aquí hacia atrás, antes de comprar el terreno, yo me voy a dar cuenta aquí primero cuáles son los gustos del mercado, este va a ser mi paso uno, en esos gustos del mercado me doy cuenta que la escasez no está en apartamentos de tres habitaciones como yo pensaba que era, como yo pensé que fue lo que yo siempre quise, en función de los gustos míos, me doy cuenta que la escasez está en apartamentos de dos habitaciones, entonces en vez de hacer apartamentos aquí de tres, yo voy a comenzar a hacer apartamentos de uno, porque eso es lo que realmente raciona el mercado, ahí es donde yo puedo monopolizar, después que me doy cuenta, en vez de comenzar a construir, lo que voy a hacer es automáticamente esta tesis, comenzar a darle publicidad, y lógicamente en esta publicidad voy a echar fuego, a ver si es verdad que lo que estoy pensando es igual a los gustos del mercado, en esta publicidad lo que va a pasar es el paso cuatro, en donde la gente me va a aprobar, no yo voy a aprobar el proyecto, el mercado me va a aprobar calderón, yo quiero, apártame uno, toma cinco mil, diez mil, quince mil, veinte mil, sepárame uno, y ahí yo comienzo y consigo clientes, ya con los clientes avanzados, ya que he vendido en plano, ahí donde yo comienzo a estructurar el proyecto y hacer el plano, para saber cuántos me caben, porque ya tengo clientes, y de último, de último, yo vengo, hago el proyecto y compro el terreno, yo no puedo comprar el terreno, sin saber, y el terreno, esa ubicación, me va a ayudar a yo lograr mi objetivo, que es ganar dinero, lo que pasa es que muchas veces, nosotros emocionalmente, estamos tan tensos por sacar dinero y operarlo, que tomamos la decisión en función de los gustos de nosotros, llamamos un primo, un hermano, un familiar, que nos quiere muchísimo, que nos quiere ayudar, que se pone disponible, y él, por más que nos quiera ayudar, sale a buscar el terreno, y compra el dinero que vio, y nosotros, como nos gustó, como nos pareció bien, pues le damos para adelante y construimos, y aquí tenemos otra sorpresa, que el terreno perdemos dinero, porque lo que pensábamos que íbamos a ganar, no era lo que yo pensaba, lógicamente, porque estamos ofreciendo algo que tiene una ingeniería inversa, tenemos que hacer el concepto de la ingeniería inversa, es un concepto abierto hacia atrás, de manera que voy partiendo en este proceso, y aquí tengo mucha probabilidad, mucha de elevar el nivel de ganancia, al final, estos proyectos de apartamento, en este caso, o en este caso, gastaron el mismo dinero, lo que aquí hubo fue una planificación más larga, y una ejecución más corta, aquí hubo cero planificación, y ejecución inmediata, por eso improvisamos, fundamental, fundamental, tomando el tiempo, de poder hacer un concepto, o el acorde del mercado, que pueda aprovechar 100% del terreno, y que podamos lograr nuestro objetivo, la rentabilidad, pero por el camino más conveniente, a nivel de precio, y de estructura, yo soy Alberto Calderón, especialista en diseño y construcción, me pueden escribir sus comentarios, ahora, a nuestro canal de YouTube, y también a nuestro WhatsApp, nos vemos en el siguiente video.